Mucho más que no alcanzar una meta, lo que me asusta es dejar de tenerlas. Presumo de ser como cualquiera, pero al mismo tiempo pensar en llegar a ser un cualquiera es algo que me aterra. Así es la vida, es complicada, hay demasiada letra pequeña, unos te dicen pon la otra mejilla ante la ofensa, otros te dicen no, si te golpean, golpea, hay incluso a quien te dice no, antes de que te peguen a ti, tío, tú pega y todos parecen estar seguros de que su filosofía es la buena y todos quieren que hagas lo que dicen que harían si tuvieran tu problema y todos te dicen te equivocaste, cuando ya te has comido las consecuencias y pocos te dicen pues sabes qué, lo mismo tampoco hubiera funcionado de haberlo hecho de otra manera. Puedes teorizar todo lo que tú quieras y llegar a creer que sí, pero en realidad no hay una respuesta a la pregunta de ¿qué hubiera pasado si… no la hay, está hecho, si hiciste un mal movimiento céntrate en el próximo, intenta que ese sí que sea bueno. Lo que me funcionó a mí no tiene por qué funcionarte a ti, son diferentes contextos, decidir es inevitable y decidir es asumir riesgos, así que asúmelos con cuidado, ten suerte, ve a por ellos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!